¿Por qué se quita los zapatos? Don't tell them. Don't tell them. Don't tell them. Don't tell them. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ay, cuñera! ¡Ay, carajo! ¡Mira la cámara! ¡Ey! ¡Eso está aquí! ¡Eso está aquí! ¡No está en tu nada! ¡Dale! ¡Larenza te... me odia! ¡Anda pa'l carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡ Wikipedia! ¡No! 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 ¡Sanía! ¡Sanía! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Jesús!